Bienvenidos a una nueva entrega de su espacio Conoce Nuestra Policía, un contacto sin filtro con la ciudadanía. Agradecemos a quienes hacen posible la realización de este espacio, a la Dirección General de Nuestra Institución, encabezada por el Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte, a la Dirección de Comunicaciones Dicón y a los medios televisivos Musa Visión y Canal 4. Ya estamos concluyendo el año 2019 y para nuestra policía es satisfactorio poder poner al servicio de la ciudadanía 27 nuevos oficiales. A continuación compartiremos con ustedes las incidencias de la 42ª promoción de cadetes, licenciado Pedro Alejandrino Piña, celebrada en la Escuela para Cadete Mayor General Retirado José Félix Hermida González. Veamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Defender esa heredad es tarea indeclinable, ya que por su conciencia hace camino la supervivencia de la seguridad ciudadana. Cada uno de los que se graduan hoy aquí se ha forrojado con el acero resplandeciente de la disciplina y ha logrado la templanza del fuego ardiente del ideal policial en las aulas. Vemos ante nosotros, oficiales de la patria, al oficial respetuoso de la constitución, de los convenios, las leyes, de las instituciones públicas y privadas. Vemos en ellos al ciudadano ético, al líder creativo, que ha sabido formarse bajo los más claros preceptos del honor, la hidarguía y la hermandad. La condición indispensable de un oficial policial. Por favor, citando una frase del fundador de la república, general de división, Juan Pablo Duarte, cito. Seguid, repito, y vuestra gloria no será menor, por cierto, que la de aquellos que desde el 16 de julio del 1838, vienen trabajando en tan santa empresa bajo el lema venerable de Dios, patria y libertad. Por favor, levanten su mano derecha. Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, defender la independencia de la república, su constitución. ¡Sí, jugamos! En esta Navidad queremos agradecer la labor de cada hombre y cada mujer de nuestra policía, que con su vocación de servicio, trabajan 24 horas, los 7 días de la semana, para garantizar la seguridad ciudadana. Nuestra República Dominicana espera de nosotros un servicio policial con respeto de los derechos humanos, con cercanía con la comunidad, enérgico contra el delincuente, pero sobre todo, íntegro y transparente. Queremos enviar un fraternal saludo de Navidad a las familias de nuestros hombres y mujeres policías. Les agradecemos el apoyo, el respaldo y la comprensión que tienen con cada uno de ellos. Que renovemos en esta Navidad el valor de las relaciones humanas y la vida. Esa será la base para un año 2020 en convivencia pacífica. Que Dios nos guíe para trabajar unidos y así salvamos vidas. ¡Feliz Navidad! Quien ha demostrado que nuestra Policía Nacional es una institución inclusiva que acoge jóvenes con deseos de superación y de servir a la patria, como lo es el caso de Pablo Junior Guerrero, quien obtuvo los más grandes méritos, Magna Curlaude, y obteniendo el mérito al honor y el mérito al conocimiento. Ejemplo a seguir para sus compañeros de aula, orgullo para nuestra institución, para sus parientes y para el popular sector del Distrito Nacional, los guandules. ¡Veamos! Por presentación y representación de 27 graduandos, dos femeninas, 25 masculinos, el cadete de cuarto año, Pablo Junior Guerrero, Policía Nacional. ¡Veamos! ¡Veamos! Entrega el señor ministro de defensa de la República Dominicana Teniente General Rubén Darío Paulino Sem, ejército de República Dominicana Mérito al Honor Talente de cuarto año, Pablo Junior Guerrero, Policía Nacional Graduado de Honor Talente de cuarto año, Pablo Junior Guerrero, Policía Nacional El lugar le doy toda la gloria a Dios porque Él es quien se la merece. Y sin Dios nada de esto hubiera sido posible. Y luego a mi familia porque siempre me ha apoyado, siempre apostó a mí. Y si hoy en día yo estoy parado aquí, primeramente la gloria sea de Dios y luego gracias al apoyo de cada uno de mis familiares y de cada una de las personas que estuvieron al lado mío todo el tiempo. ¿Qué tú le dices a ese joven? De los guandules, de los tres brazos, de zonas vulnerables, que no acuestan. ¿Qué tú le dices hoy? Bueno, yo les exhorto a cada uno de esos jóvenes que estudien y que no se lleven de la vanidad de este mundo porque la palabra dice que todo es vanidad debajo del cielo. Y todo aquí en la tierra pasará, más la palabra del Señor permanecerá para siempre. O sea, debemos en primer lugar encomendar nuestro camino al Señor, hacer las cosas como se deben y luego de eso esforzarnos para poder ser alguien en la vida. ¿Qué te imperó a ti destacarte? Son por encima de los 26 personas. En primer lugar, el esfuerzo de mi familia. Y demostrar que de los bajos y de las zonas vulnerables se pueden sacar personas con valores. ¿No te lo agradeces a tu mamá? Que me dice que trabaja en una escuela, que es madre soltera. A mi mamá yo le agradezco todo. Todo. Porque sin ella, nada, hubiera sido posible. Doña, ¿cómo usted se siente con un hijo sobresaliente? Me siento contenta. Me siento agradecida de Dios primeramente. Y le doy la gracia a Dios porque Dios me ayudó. Y a mi familia que me apoyaron. A saca de él, un buen muchacho. Sobre todo llevándose de mí. Y de su tío. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A la madre le exhorto también que se suelten, que sean valientes. Y que lleven a su cío por buen camino. ¿Qué le agradece a la policía, no sé? También le agradezco mucho a la policía. Porque también lo incluye, los niños, los otros hijos. Ayudan. Muy especial para mí, muy bien. ¿Qué usted cree que su hijo le va a aportar a la sociedad? Grandes valores, responsabilidad, respeto. Y de ahí, los jóvenes se guiarán de él. Gracias. En esta Navidad, queremos agradecer la labor de cada hombre y cada mujer de nuestra policía. Que con su vocación de servicio, trabajan 24 horas los 7 días de la semana para garantizar la seguridad ciudadana. Nuestra República Dominicana espera de nosotros un servicio policial con respeto de los derechos humanos, con cercanía con la comunidad, enérgico contra el delincuente, pero sobre todo, íntegro y transparente. Queremos enviar un fraternal saludo de Navidad a las familias de nuestros hombres y mujeres policías. Les agradecemos el apoyo, el respaldo y la comprensión que tienen con cada uno de ellos. Los invitamos a que renovemos en esta Navidad el valor de las relaciones humanas y la vida. Esa será la base para un año 2020 en Convivencia Pacífica. Que Dios nos guíe para trabajar unidos y así salvamos vidas. ¡Feliz Navidad! El pasado 21 del mes en curso es un día marcado para los padres y parientes de los egresados de nuestra escuela paracadete, ya que ellos mismos confirmaron que nuestra Policía Nacional le entregó hombres y mujeres preparados y útiles a la sociedad. Decidí ser policía porque para mí es un orgullo y un sacrificio bien grande. Él es exhorto a los jóvenes que quieran cursar sus estudios aquí en la Academia de la Policía, que es un sacrificio, por eso es una carrera muy bonita, la cual nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Bueno, yo quise ser policía desde pequeño, ya que siempre he tenido una gran vocación para servir a mi país, a mi patria, y dar a demostrar que haciendo las cosas correctas el país puede avanzar hacia adelante. Yo tengo para aportar a nuestra Policía Nacional, en primer lugar, el concepto de hacer las cosas como corresponden, como nuestra ley y nuestra Constitución lo establece. Haciendo las cosas de la mejor manera para así poder demostrarle a la sociedad que haciendo las cosas bien, cumpliendo con nuestras leyes, con nuestros reglamentos, podemos mostrar y dar una buena imagen hacia nuestra sociedad. Nos sentimos más que agradecidos y orgullosos de pertenecer a la fila de la Policía, ya que es una institución que nos forja como hombres de bien para así cumplir la Constitución y la ley de nuestro país. Decidimos ser policía porque es por vocación, nacimos con eso. Ser un buen comandante y llegar al mayor rango, que es mayor general de la Policía Nacional. Yo desde pequeño soñaba con ser policía, le agradezco mucho a la policía, me forjó, me inculcó valores. Bueno, me siento orgulloso y alegre. No, porque eso viene de familia, de eso se lleva en la sangre, desde el papá mío que era capitán del ejército. Brindar lo mejor y hacer de la Policía Nacional brindar mejor servicio cada día. Los hace dignos de admirar. Desde pequeño, al yo ver la formación de mi papá, su manera de ser con nosotros, la admiración que le tenían las demás personas por su investidura, yo soñé con ser eso. También disfrutaba de todos los beneficios, todas las cosas buenas que la Policía Nacional me ha brindado a través de mi padre desde pequeño. Orgulloso de que mi hijo cumpliera uno de sus sueños hoy. ¿De qué le agradece a la Policía? A la Policía le agradezco todo, porque en ella estoy y en la Policía, o sea, lo vio nacer a él. Yo le suelto a cualquier joven que quiera ingresar a la Policía Nacional que ingrese, que aquí se da buena costumbre y uno se puede forjar un hombre de bien para la sociedad. Tengo dos sueños, que uno es trabajar al lado de mi padre. Y otro es llegar a ser el jefe de la Policía. Me siento más que contenta. Primeramente, dándole gracias al Señor, porque él ha permitido que él llegue a este momento y a la Policía Nacional, por la formación que le ha dado. Y espero que él le dé al país lo que la Policía le ha enseñado y que no haya maltrato con la sociedad, que sea de bien y que siga hacia adelante dándole la formación que ellos le han dado. Hoy estoy orgullosa de mi hija, muy orgullosa estoy. Tuve la oportunidad de hacerla una mujer de bien para la patria. Gracias a Dios es mérito a la dignidad, excelente niño. Gracias a Dios creo que va a ser un buen aporte para la sociedad. Muy agradecida. Vanity Rodríguez estaba en la universidad, pero me dijo que lo que quería era ingresar a la academia, ser como oscadete. Y yo le dije que si ese era su deseo, pues que yo asistaba su deseo. Policía por vocación, porque le gusta. Porque dejó la universidad y dijo que esto era lo que ella quería. Le agradezco a la Policía Nacional la formación que le ha dado a mi hijo. Eso le agradezco a la Policía Nacional, esa formación que le ha dado a mi hijo. Y esa hermandad que entre ellos hay. Porque mi hijo me dice, nosotros somos más que familia, nosotros somos hermanos. Madre del cadete, Richard Noriel Medina Ortiz. Estoy muy agradecida y muy orgullosa de Dios, de la Policía Nacional, de mi hijo, porque ha sido un gran logro. Tener personas con valores es algo que se necesita en este momento. Y eso es lo que la Policía Nacional enseña a los jóvenes. No pensé que la policía iba a hacer cosas tan grandes con nuestros jóvenes. Estamos todas felices y orgullosas. Siento muy feliz, muy agradecida de Dios. Y también agradecida de la Policía Nacional que ha hecho de mi hijo un gran ciudadano. Y sé que con todos los valores que yo le inculqué, y aparte de lo que la Policía Nacional pudo brindarle también todos estos años, yo sé que iba a hacer un buen trabajo para la Policía Nacional y para nuestro país también. Estoy muy orgullosa de mi hijo, ya que él ha logrado una de sus metas. Estoy agradecida de la Academia por la formación y los principios que le han inculcado a mi hijo para desarrollarlo en la población. Él decidió ser policía porque le gustaba, porque en verdad estaba trabajando en un banco y decidió de un pronto meterse a policía. Yo lo apoyé y lo voy a seguir apoyando hasta que Dios lo permita. Me siento muy agradecida de esta institución porque me le ha dado a mi hijo una enseñanza en principios y valores. Él llegó aquí siendo un niño prácticamente y hoy es un hombre formado con valores y principios morales, espirituales, psicológicos. Me siento muy feliz porque las autoridades me le han dado una enseñanza grandiosa, valiosa, y creo que él eligió la mejor carrera que ha podido elegir. En esta Navidad queremos agradecer la labor de cada hombre y cada mujer de nuestra policía, que con su vocación de servicio trabajan 24 horas los 7 días de la semana para garantizar la seguridad ciudadana. Nuestra República Dominicana espera de nosotros un servicio policial con respeto de los derechos humanos, con cercanía con la comunidad, enérgico contra el delincuente, pero sobre todo, íntegro y transparente. Queremos enviar un fraternal saludo de Navidad a las familias de nuestros hombres y mujeres policías. Les agradecemos el apoyo, el respaldo y la comprensión que tienen con cada uno de ellos. Que renovemos en esta Navidad el valor de las relaciones humanas y la vida. Esa será la base para un año 2020 en convivencia pacífica. Que Dios nos guíe para trabajar unidos y así salvamos vidas. ¡Feliz Navidad! El 2019 fue un año significativo para nuestra institución, ya que obtuvimos valiosos logros enmarcados en el proceso de transformación policial. En este último programa del año no queremos despedirnos sin antes compartir con ustedes el recorrido de nuestro señor director en diferentes dotaciones policiales donde se encontraban integrantes nuestros cumpliendo con su deber de cuidar y proteger la ciudadanía. ¡Suscríbete al canal! 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 para felicitar al personal de la Policía Nacional, además de todos los soldados de las Fuerzas Armadas que están trabajando con nosotros en esta noche, en esta noche buena. Y desearles un feliz servicio, que puedan retornar a sus hogares sanos y salvos, y que trabajemos con y para la gente, manteniendo el respeto a los ciudadanos, trabajando con energía contra el delincuente, pero sobre todo, sobre todo, con nuestra misión sagrada de trabajar unidos para salvar vidas. Así que una feliz Navidad para todos, nos encontramos más tarde, en hora de la madrugada, en la calle, estará haciendo contacto con todos y cada uno de ustedes. Cambio. Tomando gracias, usted lo cumplió directo, cumplió directo para que estuviera en su vida. Recuerden ver la repetición de este espacio cada domingo a partir de las 9 de la mañana por el Canal 4 y a las 10 por Musa Visión Canal 10, de igual forma, mantenerse en sintonía con nosotros a través de nuestras redes sociales Policía R.D. en YouTube y Facebook. La familia policial les desea a todos una feliz Navidad y un próspero año cargado de emociones. En esta Navidad queremos agradecer la labor de cada hombre y cada mujer de nuestra Policía, que con su vocación de servicio trabajan 24 horas los 7 días de la semana para garantizar la seguridad ciudadana. Nuestra República Dominicana espera de nosotros un servicio policial con respeto de los derechos humanos, con cercanía con la comunidad, enérgico contra el delincuente, pero sobre todo íntegro y transparente. Queremos enviar un fraternal saludo de Navidad a las familias de nuestros hombres y mujeres policías. Les agradecemos el apoyo, el respaldo y la comprensión que tienen con cada uno de ellos. Que renovemos en esta Navidad el valor de las relaciones humanas y la vida. Esa será la base para un año 2020 en Convivencia Pacífica. Que Dios nos guíe para trabajar unidos y así salvamos vidas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!